... Esto es una reafirmación de los lazos que unieron siempre a Jules y Borges. Encontrarse caminando por una vereda pintada, levantar los ojos, ver una bandera, ver un estandarte, ver una escultura lumínica, todo eso es, creo que maravilloso para que la gente tenga otra visión. De lo que es visitar un museo. Qué mejor que el arte, la cultura se vea evidenciada en el espacio público para que sea accesible para todos y que lo podamos mirar, disfrutar y la estética y el envejecimiento de una ciudad es uno de los principales patrimonios que tenemos. No podían faltar mágicas interpretaciones en el homenaje a estos seres tan increíbles que compartieron parte de un siglo con sus oníricas y proféticas visiones, en el caso de Jules, y adelantándose como Verne o Wells en otro siglo, Borges, en cuyos cuentos abreva la ciencia y la técnica de este nuevo siglo XXI. Gracias a Mariano, a Daniel, a Graciel, a Luis, a los artistas. Todo esto pasa y de todo esto disfrutamos por los artistas. Por este caso, por los artistas que van a embellecer el espacio público entre las dos fundaciones y obviamente los artistas tremendos que eran Borges y Jules. La escala empieza, el recorrido. La escala empieza, el recorrido. La escala empieza, el recorrido.